Y bueno, una noticia que no es tan agradable, dado de que el Gobierno Nacional decía en su momento diálogo, aporte presupuestario para una cosa y otra cosa, pero si vemos ahora que voy a compartir la pantalla de escritorio, como titular, Gobierno propone recortar presupuesto a las universidades según la FEWE. ¿Qué tan cierto es aquello? Pues vamos a revisar lo que tenemos acá. Entonces, en la página web, recuerden, la ciudad al día, vamos a ampliar un poquito más para que ustedes vean. La Federación de Estudiantes del Ecuador anunció mediante un comunicado que el Gobierno Nacional pretende recortar más de 213 millones de dólares a las universidades y escuelas politécnicas, lo que pone en riesgo la calidad del acceso y la investigación a la educación superior. La Federación Estudiantil asegura que la intención del presidente Guillermo Lazo es debilitar a la universidad pública para cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que por las líneas de crédito obligan a reducir presupuesto para la educación, según esto Karencita Ponce. El presidente Lazo le miente a la juventud y al pueblo, mientras en su discurso habla de entregar más cupos, garantizar la autonomía universitaria y la calidad. En los hechos, su proyecto de reforma de la LOES beneficia a las universidades privadas y con la reducción presupuestaria asfixia a la educación superior, dice el comunicado. De acuerdo a registros de la FEWE, en los últimos cuatro años, las instituciones de educación superior pública han sufrido un recorte en su presupuesto de 458 millones, mientras que para este año el recorte sería más de 213 millones de dólares. La Organización Estudiantil hace un llamado a la Asamblea Nacional para que exija al gobierno destinar los recursos económicos que establece la Constitución para la Educación. Además, advierten con movilizaciones si se recorta el presupuesto. Y ahí ustedes pueden ver en la página web, hemos puesto el comunicado de la FEWE y también un cuadro sobre cómo sería este recorte, un cuadro comparativo de la asignación presupuestaria de la universidad. Y ahí están todas las universidades. Está la Universidad Laicalo y el Faro de Manaví, está la Universidad Técnica de Manaví y bueno, todas las universidades de Ecuador y también escuelas politécnicas. Ahí tienes en tus manos el poder de comentar en la parte de abajo de este video qué tal te parece aquello, es bueno o es malo, en qué afectaría y qué no afectaría, porque cada uno de nosotros tenemos una versión y si al fin pues somos compatibles con esta que anuncia la FEWE, pues deja tu comentario en la parte de abajo. Y también si quieres que esta información pase, pues puedes compartirla también. Hay que dejar en claro que aún no hay un pronunciamiento por parte del Ejecutivo, por parte de las autoridades, pues tocaría esperar a ver qué dicen ellos sobre este tema, aún se está analizando y bueno, ahí vemos y de ahí sacamos las conclusiones si es cierto o no que se va a hacer este recorte presupuestario.